Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que se encuentra en el maravilloso mundo de PKXD Con nueva noticia, nueva filtración, en este caso de la nueva actualización de navidad Porque ya sabéis que ya se acerca esta maravillosa fecha, en la cual vamos a ver muchos regalos, mucha comida por cierto Y muchas cosas chicos, de la navidad, independientemente de la época, del virus, de toda la situación Es una época guapa realmente, así que bueno, se ha filtrado una imagen que quiero que analicemos a continuación Respecto de lo que sería la nueva actualización de navidad chicos La cual va ligada, bueno en este caso la imagen que se ha filtrado, va ligada al robot gigante chicos Que Dios sea tal cual chicos, este robotcito va a estar totalmente modificado Así que chicos, acompañarme a descubrir esta aventura Y vamos a nuestra casa hermanos, vamos a la computadora directamente Vamos a la computadorilla, computadorilla Por cierto chicos, he creado un nuevo parkour, mirad que guapo es Tenéis el vídeo en el canal, así que bueno, si no lo habéis visto, ir a verlo que está muy chulo Vale, vamos del tirón, rápidamente a la computadora Vamos a la computadora, computadora A ver la imagen hermanos, que por cierto, para más noticias, más filtraciones Un placer like en este vídeo Y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto, vamos a por la imagen Chicos, ya estamos en la imagen Mirad chicos, que guapo se ve Bueno, este sería el robot gigante El cual estaría así en plan super blanco Tendría, no sé, a ver, este gorro No sé si sea real, pero es un gorro de Halloween No sé qué hace ahí realmente, es un poco rarillo Pero en plan así la armadura así blanquilla Le hiciera muy guapa Que sea así en plan de Navidad, está muy chulo Y mirad el suelo chicos, que esto es lo que me encanta O sea, mirad que tiene como el reflejo Por lo cual, esto sería hielo O sea, sería una total pista de hielo Hola, pista de hielo confirmada Puede ser, o sea, es una imagen filtrada No se sabe la veracidad de la imagen Pero se vería muy guapo Realmente, sí, muy chulo Y bueno, pues quería enseñar esta imagen chicos Porque ya se viene esta actualización de Navidad Próximamente, está muy guapa Se ve muy guapa Y esto me hace pensar Que si el piso es así de hielo Podrían meter patines Para andar en la nieve ¿Qué tal chicos? Puede quedar guapo, eh Bueno, bueno, no lo digo más chicos No lo digo más Dejo acá la imagen Para que la observen La pegan, yo no sé qué Dicho esto Vamos de regreso Al maravilloso mundo De P.K.X.D Chicos Habéis visto la imagen Está todo muy guapo O sea Está muy chula la imagen Realmente O sea, está muy guapa Así que bueno Dejad en los comentarios Que opináis al respecto Si os gusta la idea De que pongan patines de hielo Estaría muy guapo Para andar así en el mapa Así patinando Estaría muy chulo Así que bueno chicos Dicho esto Vamos del tirón Bueno, bueno, muy bien Cómo me paso el parkour Mirad Cómo me paso el parkour Es que soy buenísimo De verdad Es que soy buenísimo Hola mi niña Pero bueno chicos Me lo tengo que pasar completo Porque eso ha sido trampa Fliquín Eso ha sido trampa Así que bueno Vamos rápidamente Que quiero como jugar Unas carreringas Vale Así que vamos allá ¿Qué pasa? ¿Cuál es el chiste? No tiene sentido Es que no entiendo Chego La gente se regresa de la nada Es que no sé ¿Cuál es el chiste? Venga chicos Vamos allá hermanos Vamos por una carreringa No, primero vamos a consentir A Zorro King Vamos a consentir A Zorro King Vale, genial, fantástico Estupendo Vamos que por cierto No he vuelto a ver así Cosillas raras En el mapa En el cielo A que sí O sea, no sé No he visto cosas rarillas Que por cierto chicos Si encontráis cosas raras En el mapa y tal Me lo podéis mandar A mi Instagram Fliquín King Y ahí pues Estaré revisando las imágenes Y si veo que es un misterio 100% verídico Lo traigo al canal Así que bueno Ya sabéis chicos Fliquín King El link en la descripción Vamos a por unas carreringas Chicos Vamos por unas carreringas Carreringas Vamos Vamos Venga chicos Que inicie la fiesta Que inicie la fiesta Que hoy gano Hoy se gana Hoy se gana Como las patatas Las patatas De mi mano No sé que estoy diciendo La verdad Me da la locura Venga vamos a ver chicos Se han unido dos personas Se han unido El Joker Y Julio César Chicos Desearos suerte A Papi King Obviamente O sea No le voy a desear suerte A Julio Fuera de broma Chicos Que gana el mejor Ya está Que gana el mejor Vamos 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 Saltego por aquí Perfecto Bueno también estaría muy guapo Chicos Que en la actualización Me dan algo nuevo En el mapa de carreras Aquí se sigue O sea Estaría muy chulo Vale Saltego por aquí Saltego por allá Vale Vale Hop Hop Vamos Vamos Mi niño bonito Vale Saltego por acá Genial Fantástico Estupendo Vale Hop Hop Madre mía Habéis visto eso Que se ha quedado Arriba de la estructura Que raro Bro Le he dado a saltar Y no ha saltado a mi personaje Pégatela bro Pégatela Pásala Pégatela No hombre no No hombre no Gano 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 He ganado Chicos He ganado He ganado O sea He ganado Lo habéis visto ¿No? Ahí está Pequín ha ganado Hermanos Y Julio se podría llorar Chicos Normal Que se ponga a llorar Le he ganado Por muy poco O sea Ha estado bastante pareja La carrera O sea Ha estado Ha estado guapa Realmente La carreringa Así Ahí está Vamos a sacar Esta ficha Del mapa ¡Ojo! Habéis visto Como me he salido Con la ficha Que raro Bueno chicos Acompañarme A otra carreringa Vamos a poner La última carreringa A ver que tal Se nos da Obviamente Y a ver Que sucede Hermanos Ojo Que ha entrado Un nuevo Concursante Sofi Hola Sofi ¿Qué tal? Hola Hola Sofi No responde Venga Vamos allá Hermanos Vamos Vamos A ganar A ganar La carreringa Vamos Vamos Hop Hop Hola Hola Vamos Va 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 Chico Déjame suerte Por favor Déjame suerte Por favor Que quiero Guinear La carreringa Hola Vamos Ojo Que hay alguien Furioso Que viene Detrás Mío Hola Yo saludando Aquí Jugando Y saludando Hola Hola Uy Uy Casi me la pego Casi me la pego Ahora Hop Hop Buenas noches No sé Estoy diciendo Que hacen sentido Vale O sea No me pongáis Cuidado Hola Bro Uy Uy Como la he salvado Ahí chicos Como la he salvado Ahí Impresionante Impresionante Salvada Vale Vale Genial Genial GG hermanos GG Otra victoria Hermanos Que no cae Nada mal Realmente Ahí está Chicos Papi King Ha ganado Ahí está Chicos Hola Peña Bonito Hola Otra victoria Ahí está Hermanos GG O sea GG Ahí está Así que bueno Después de estas pedazos de victorias Vamos rápidamente a casa A darle comida a mi mascota Que le ha dado hambre Así que vamos a darle comida Y ya zorro de fuego Bueno Zorro de fuego Ya le he puesto nombre Se llama Zorro King Pero no sé Porque tengo en mente Zorro de fuego No lo sé Hola Vamos Vamos Hola Va 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 Chicos Vamos rápidamente A casa Por acá Hola Vamos a darle Comidinga 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 Vamos Ahí está Perfecto Ostras Habían un montón de perros Al mismo tiempo Juntos Bueno Eso ha sido un poco rarillo Pero bueno chicos Aquí vamos a dejar a Zorro King Comiendo Ahí está Zorro King Come por favor Ahí está Que motillo es Y bueno Espero que les haya gustado Un montón del episodio Chicos Ya sabéis Un like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Ascribirme en todas Las redes sociales Que están Por ahí abajo En la descripción Y ya está Chicos Y recuerda que yo soy Felking Chao Chao